La Universidad del Magdalena reunió a estudiantes, profesores, directivos, invitados y comunidad en general alrededor de la conmemoración del Día del Idioma Español, con espacios interactivos, conferencias, conversatorios y diversas actividades académicas de manera virtual. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma en los países de habla hispana. Y en esta jornada queremos invitarlos a ustedes a reflexionar sobre la pureza de nuestra lengua y su riqueza, sobre las posibilidades académicas, científicas, sociales, culturales y literarias que nos brinda a través de su estudio, conocimiento y uso. El Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO y la Facultad de Ciencias de la Educación fueron los encargados de conectar a 400 asistentes por medio de la plataforma Zoom y el Facebook de la Alma Mater con las conferencias de expertos en literatura, escritura y lenguas sobre su importancia en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es muy importante que las instituciones encargadas de formar a los docentes y que todas las instituciones, ya sean de educación superior o de educación básica, deberían establecer unos espacios así donde se puedan debatir temas tan interesantes. En este caso hago alusión a las instituciones encargadas de formar docentes. Si hay algo que es realmente humanizante es la palabra y la palabra que deriva del idioma. Tenemos el enorme compromiso de garantizar la integridad de la lengua y en este caso de la lengua española. La comunidad universitaria también interactuó en talleres que abordaron las nuevas tendencias y enfoques de la pedagogía de la lengua castellana en aras de invitar a los actuales y futuros licenciados a promover una educación de alta calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.